¿Qué es, Manuel? ¿Tiene que decirlo de lo que está a sufrir? ¿Dónde está esa persona? ¿No se ve eso? ¿No sabe? ¿No está a sufrir? 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 ¿Vale? Acaba en allí ni los gallos para no salir. Si hay que decir algo digamos también. ¿Cómo ha ido el proceso desenvolviéndose? Bueno, pues gracias a Dios hemos ido caminando porque la justicia nos ha puesto mucha atención a nosotros y se ha hecho eco con... o bien se ha solidarizado con nosotros en el problema que tenemos. ¿Cuál es el caso de ustedes? El caso de nosotros fue que me mataron mi hijo el 18 de septiembre. Ya hoy va a tener 11 meses. ¿El nombre de él? Francisco Luciano Tavares. ¿El nombre de los acusados? El nombre de los acusados es Cecilio Enemensio Rodríguez y Leuterio de Jesús Gómez y José Manuel Gómez. Pilo. Nosotros lo que pedimos es justicia y que se cumpla la pena máxima porque no podemos dejar a estos delincuentes que sigan caminando como ellos van. Van a acabar con el mundo y con los inocentes como mi hijo. ¿El motivo de la muerte? ¿Le dieron muerte a esto? El motivo de la muerte de mi hijo era porque él estaba pagando que quemaron una casa y nosotros somos cristianos y no damos para eso. Y ahí se negó. Y ahí negarse. Y se fue y se lo dijo a los dueños de casa. Lo mataron en la noche. ¿Y qué ha pasado con las distintas audiencias ya que uno los ha acusado de estar detenido en La Vega? ¿Qué pasa con él? Bueno, lo han llevado para allá porque tiene diferentes procesos. Han matado a varias gente porque él es sicario. Han matado a cantidad de gente. Él decía que los haitianos los mataban ahí de baile. Y a un dominicano por 5 o 10 mil pesos, él le daba para abajo. Así mismo lo decía públicamente, desvergüenzadamente. Uno lo creía que era derretoso y era cierto. A mi hijo lo mató yo no sé por cuánto. ¿El proceso se va a llevar a cabo en el día de hoy? En el día de hoy, sí. Estamos en la preliminaje. ¿El nombre suyo cuál es? Francisco Severo Tabárez. Ok, ¿usted es padre de él? Es padre de él y ella es su madre. Ok. Le pido justicia. No me lo pongan la pena máxima porque... ¿Cuántos años tenía el hijo suyo? Treinta. ¿El hijo suyo nunca se había metido en problemas? No, gracias a Dios. ¿Cómo usted se entera de esta mujer? A Dios porque eran a ella otros que le pagaban. Entonces ella fue a la casa cuando le iban a dar la candela. Entonces le dijo que tuvieran cuidado porque a él le estaban pagando y entonces él no lo aceptó. ¿Cuánto estaban pagando a él para que me hagas el caso? Dice treinta mil pesos. Porque yo te la mando y voy para allá. ¿Cuándo me mandó él? ¿Cuándo me mandó él? ¿Cuándo? 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 ¿Cuándo le pasirones que la morta de México? ¿Cuándo también él está por allá? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Aquí es la jugada de este caso.